Hola a todos, me alegra estar nuevamente con ustedes, les doy la bienvenida a este su canal Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso este hermoso diseño de margaritas en puntada rococó, muy fácil y sencillo, lo podemos realizar en cualquier prenda. Te invito para que me acompañes y lo bordaremos juntos. Este es el diseño que vamos a realizar. Para realizar este bordado vamos a utilizar lanas fucsia y rosada, hilo perlé, amarillo y verde, tela lino y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con la lana fucsia bordamos esta flor. Como la lanita viene de dos hebras, solo vamos a enhebrar una y le hacemos nudo en la punta. Sacamos la aguja aquí y hacemos dos rococós de esta manera con 12 vueltas. Los hacemos bien juntos y de igual tamaño. este bordado también lo podemos realizar con cualquier clase de hilo. luego la sacamos en este lado, giramos el bordado y aquí hacemos otros dos rococós de igual manera que los anteriores. El bordado con lana, como pueden ver, también queda muy bonito. ahora sacamos la aguja acá, giramos el bordado y volvemos y hacemos otros dos rococós. así nos va quedando la flor dividida en cuatro partes. Esto es para que nos queden bien distribuidos los pétalos y se nos facilite más. aquí volvemos y hacemos otros dos rococós. aquí volvemos y hacemos otros dos rococós. luego en este espacio también hacemos dos rococós de igual tamaño que los anteriores con 12 vueltas. te invito a que visites el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. aquí te explico cómo bordar perfectamente la puntada rococós. en este espacio nuevamente hacemos otros dos rococós. de esta manera terminamos de rellenar totalmente la flor. ¡Gracias! ¡Gracias! . al terminarla pasamos para atrás y rematamos. Ahora con hilo amarillo le bordamos el centro Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo Lo vamos a rellenar con nudo francés Primero los hacemos formando un círculo alrededor Gracias por ver el video Luego lo rellenamos totalmente Así nos queda la margarita Y con hilo verde bordamos el palito y las hojas Para esto también utilizamos una hebra y le hacemos nudo en la punta Los palitos los hacemos en cordón o punto tallo Y las hojas las hacemos con dos rococos de igual manera que hicimos los pétalos También con 12 vueltas También te invito para que visites el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla Aquí encontrarás las puntadas básicas para iniciar en este arte del bordado ¡Gracias! 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 Y en estos puntos hacemos un nudo francés con la misma lana que bordamos la flor De esta manera nos ha quedado este sencillo pero hermoso bordado con puntada rococó Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta Te invito para que me acompañes en el próximo Saludos, Dios me los bendiga Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados Te invito a suscribirte, es totalmente gratis para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados Muchas gracias, hasta pronto